Al ser avalado por el voto de 1.018 delegados del PRI en Guadalajara, Ramiro Hernández se convirtió oficialmente en el candidato del tricolor a la alcaldía Tapatía y reiteró que hará una campaña limpia de altura y de propuestas para resolver los problemas que viven los ciudadanos. La propuesta que presentará nuestro partido en la campaña electoral marcará las líneas de un ejercicio de gobierno cercano a la gente, comprometido con la gente, sobre todo con aquellos que menos tienen, para hacer realidad el principio de democracia y de justicia social de nuestro partido. ¡Gracias! ¡Gracias!